El orden ha generado desorden. La marea ha crecido para inundar las tabernas y apagar las farolas. Nuestra ciudad se muere. Chupenny ha caído. Lucy ha caído. Brudenell, Elliotson, Pearl. La oscuridad se los ha llevado. Ahora todo depende de mí. Los asesinos han traído furia salvaje a nuestros hogares. Los hombres son monstruos. Se abalanzan sobre nosotros, amenazantes. Nuestra civilización sobrevivirá a esta afrenta. Para evitar el retorno de la Edad Media, empezaré de cero. Londres debe renacer. El fragmento del Edén está bajo el palacio de Buckingham. Tenemos lo necesario. Vamos a planificar la infiltración. Espera, será mejor verificarlo visualmente. Si vamos a hacerlo, debemos estar seguros al 100%. Solo tenemos una oportunidad antes de que Otso Bear caiga sobre nosotros. Estoy de acuerdo con Sean. Nos colocaremos cerca del palacio, pero antes de nada esperaremos a que sincronices los datos genéticos. Todo depende de ti, iniciado. El fragmento del Edén está bajo el palacio de Buckingham. Llegas tarde. Starric está actuando. El fragmento está dentro del palacio de Buckingham. Que se lo quede. He visto tus obras por la ciudad. Quizás deberías confiar en mi buen juicio. He matado a los secuaces de Starric. ¿Qué has hecho tú? ¿Y si le preguntamos a Henry, te parece? He estado reparando tus errores. Cuanto más deprisa, más despacio. No me vengas con los sermones de padre. Eso es de Platón. Y lo siento, pero esto no implica nada que puedas destruir. Padre tenía razón. Nunca ha probado tus métodos. ¡Pobre, ha muerto! ¡Basta! He recibido noticias de mis espías. Esta noche, en el baile de palacio, Starric planea robar el fragmento del Edén y luego eliminar a los líderes de la Iglesia y el Estado. ¿Otra vez por los viejos tiempos? Ya habremos terminado. De acuerdo. ¿Cuál es el plan? Es un inesperado placer verlos a ambos. ¿Qué noticias de la calle me traen? Señora de Israeli, hemos descubierto que se trama algo en el palacio de Buckingham que podría amenazar... Lo que mi hermana está intentando decir es que necesitamos acudir al baile de esta noche. Imposible. Incluso aunque quedaran tarjetas de invitación, que no es el caso, alguien de tan humilde cuna... Si ese estúpido de Gladstone va a acudir esta noche, pueden quedarse con la mía. ¡Perfecto! Pues sin ello solo. Señora de Israeli, si fuera tan amable de comunicarle a mi querido hermano la ubicación de la residencia Gladstone, él podría usar sus habilidades para requisar sus invitaciones. ¡Oh! ¡Qué divertido! ¿Has oído, Dizzy? Vamos a tomar prestadas las invitaciones de los Gladstone. Gracias por ofrecerme como voluntario, hermanita. ¡Oh! ¡Un placer, querido hermano! Ahora, señora de Israeli, si me disculpa, debo visitar al Marajá. Se me ocurre que puede que tenga otro conjunto de planos de cierta cripta secreta. ¿Quién se ha creído, Evie? Me trata como un crío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ...how did it all go wrong? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Voy por el camino correcto. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué? 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 Es mi oportunidad. ¿Qué? 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 Gracias.